San Mateo Atenco, México, El Universal. Guión personal de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el Plan Desastres Naturales NIGI, luego de que más de 600 casas resultaron anegadas por ruptura del bordo río Lerma. El censo realizado por Protección Civil del Estado de México da cuenta de que 2,688 personas, entre ellas 982 niños, fueron afectadas y se evacuó a 105 pobladores de seis barrios, San Pedro, San Juan, San Nicolás, Santiago, San Lucas y Guadalupe. En la zona de desastre, cerca de 500 servidores públicos del Estado de México trabajaron por más de 30 horas ininterrumpidas en la reparación de la fisura de 15 metros del bordo, labores a las que se sumaron elementos del ejército mexicano. Durante la madrugada de este domingo, los ingenieros hidráulicos delinearon un proyecto de reparación, toda vez que se constató que la zona de la fisura no presenta corriente y mantiene una profundidad constante, informaron autoridades del Estado de México. Detallaron que la reparación de la ruptura permitirá controlar el desfogue de agua y evitar de forma más eficiente el riesgo de otro escurrimiento hacia el área urbana. En tanto, continúan los trabajos de construcción de un terrapleno camino que una a los extremos de la jaya. Las condiciones climáticas favorables permitieron avanzar en reforzar la línea de contención del margen con una costalera, la cual reportó un avance de 60% las primeras horas del domingo, precisaron. En estas maniobras participan en dos frentes 35 elementos del Grupo Tlaloc y 30 de la Policía Estatal, en otros puntos también laboran integrantes del Ejército Mexicano y trabajadores municipales de la comunidad de San Mateo Atenco. La Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, reportó el domingo que colocaron más de 5.000 costales para estabilizar el terraplén cercano a la fisura del borde izquierdo del río Lerma, con lo que se busca contener el flujo del agua. Instituto de Salud del Estado de México, INSEM, dio a conocer que desplegó 14 brigadas y dos unidades móviles que recorrieron las 30 calles de los seis barrios afectados, donde visitaron 493 casas, de las cuales 200 resultaron inundadas, puntualizaron las autoridades. Integrantes del ICEN distribuyeron 1.631 dosis de albendazol, 1.379 sobres de vida suero oral y fueron aplicadas 88 inyecciones de toxoide tetánico diftérico, TTD. De los cuatro albergues habilitados para atender a la población que resultó afectada, permanecen operando dos, toda vez que la mayoría de la población decidió mantenerse o regresar a sus casas. ¡Suscríbete al canal!